Un delincuente acuchilló a un pasajero que viajaba en la parte delantera de una combi solo porque no se dejó robar su celular. Este hecho ocurrió en Comas. A plena luz del día, este ladrón de blanco no dudó en atacar con un cuchillo al copiloto de esta combi. Observe cómo el sujeto salvajemente lo acuchilla porque la víctima se resistió a que le arranche el celular. Esto ocurrió a las 8 de la mañana en el cruce de las avenidas Tupac Amaro y Víctor Belaúnde en Comas. Paradero preferido por los ladrones para robar a los pasajeros. En esta ocasión el agraviado fue el señor Oscar quien se dirigía a visitar a su madre en Coyique cuando en un descuido por comunicarse con ella, el delincuente intentó robarle el teléfono móvil. Como no pudo robarme el celular y le metí su cachetada de picón de repente, ha sacado el cuchillo de atrás de su cintura y me sapó así. Pero este asaltante no actuaba solo, tenía un cómplice, se trata de este otro individuo de blanco que hacía la función de campana. Vea que trata de tirarle una patada a un transeúnte que seguro le dijo que se retire. Ambos creyeron que su plan era perfecto cuando de pronto todos los pasajeros de la combi se fueron encima de ellos para proteger a Oscar. La gente de la combi vieron que me estaba sangrando y de acá dijeron la yugular, la yugular, vamos a chaparlo. Lo han agarrado, lo han agarrado, entonces yo también he bajado, le he echado, y lo han agarrado, le han comenzado a pegar. Les lanzaron hasta piedras logrando así reducir al que hacía de campana. En ese momento el individuo del cuchillo logró escapar, sin embargo, cuadras más adelante. Un patrullero de serenazgo lo capturó. La policía los identificó como Luis Tenorio Velásquez y Freddy Bustamante Salazar, quienes fueron trasladados a la comisaría La Pascana. Milagrosamente el señor Oscar se salvó de morir. Le colocaron puntos en el brazo y en el cuello. El teme por la diabetes que padece. Lo que más le preocupa es el descanso médico de una semana y como pintor le perjudica económicamente porque sus ingresos son semanales. Y no le alcanza para mantener a sus dos menores hijos y esposa. El panorama en esta zona de Colmas cada vez es más complicado por la falta de seguridad. Cruce de la avenida Tupac Amaru con Víctor Belaúnte. Es uno de los paraderos preferidos de los delincuentes para robar a pasajeros y transeúntes, quienes están hartos de los constantes asaltos. Se sube en base y ya te arrancharán celular o te arrastran. A mí me robaron acá durante dos semanas. Los dos ladrones fueron trasladados a la dirincri de Coyique. Las investigaciones determinarán qué castigo les corresponde tras ser denunciados por robo agravado.